Por la patria, dando su vida con amor, buscando la justicia. Hoy la comunidad se ha reunido para orar por ellos, porque cada día, con amor y verdad, cada mañana, cada noche, ellos entregan su vida por nosotros. Y muchas veces nosotros no sabemos valorar la vida de un carabinero. Hoy nos ha arremesido harto nuestro corazón y es un repudio nacional por esta muerte de estos carabinidos. Por eso, como comunidad o ballina, vamos a orar al Padre pidiendo justicia, vamos a orar al Padre que haya amor en nuestra sociedad, que haya justicia, que nos ayudemos mutuamente, que nos cuidemos. Basta ya de la delincuencia, basta del robo, basta de lo individualismo. Solo una cosa tiene que venir, el amor a Dios y el amor a Dios. Para participar dignamente de este encuentro de amor con el Señor, vamos a pedir perdón a Dios por toda nuestra falta, porque muchas veces no escuchamos la voz del Señor. Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, creemos que Jesús, tu Hijo, murió y resucitó por este misterio. Concede a nuestros hermanos carabineros que han partido al encuentro del Señor. Tengan el gozo de resucitar por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a alabar al Señor cantando el santo. Espero confiado en el Señor, cierto estoy de su palabra. Espero confiado en el Señor, cierto estoy de su palabra. Espero confiado en el Señor, cierto estoy de su palabra. Señor, que reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Espero confiado en el Señor, cierto estoy de su palabra. Yo soy confiado en el Señor, cierto estoy de su palabra. Palabra Espero confiado en el Señor Cierto estoy de su Palabra Vamos a preparar nuestro corazón para escuchar el Evangelio Para escuchar el mensaje del Señor Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor El Señor esté con ustedes Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Dijo Jesús a sus discípulos No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios Pues creed también en la casa de mi Padre Hay también muchas habitaciones Si no, ya os lo habría dicho Porque voy a preparar un lugar para vosotros Y cuando me haya ido y tenga ya preparado un lugar para vosotros De nuevo vendré para tomaros conmigo Para que donde yo esté, estéis también vosotros Y a donde yo voy Ya sabéis el camino Tomás dijo Señor si no sabemos a donde vas Como vamos a conocer el camino Jesús respondió Jesús respondió Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie llega al Padre Si no es el camino Hermanos Caminaré en presencia del Señor Ciertamente la partida de estos calabineros Nos ha tocado muy profundamente a todos nosotros Y nos ha hecho reflexionar y pensar ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Qué está pasando en las familias? ¿Por qué nos reflexionamos y nos valoramos la vida y nos la apreciamos? Nos destruimos con nuestros propios egoísmos ¿Y saben por qué? Porque nos hemos experimentado ese encuentro de amor íntimo con el Señor Nos falta encontrarnos con Él Para sentirnos verdaderamente hijos de Dios Porque el que siente en su corazón a Jesús Es capaz de amar al propio Es capaz de servir, de escuchar, de ayudarnos mutuamente Y esto que ha pasado no puede quedar así en vano Tiene que hacernos reflexionar y actuar a todos nosotros Para que realmente en nuestra comunidad Haga justicia, haya bondad, haya amor Realmente nos cuidemos mutuamente A veces está pasando algo con el vecino Y nosotros no nos queremos meter en problemas Porque estamos preocupados de nuestras parcelitas Hoy el Señor nos llama a algo muy especial A tener amor A cuidarnos mutuamente A hacer la voluntad del Padre Que es amar a Dios sobre todas las cosas Y amar al prójimo como a ti mismo Hoy el Señor nos está llamando Realmente con un hecho cotidiano de la vida Que se pudo haber evitado Que se pudo haber evitado Porque nos falta esa comunicación con el Señor Nos falta la comunicación familiar íntima Donde cada uno de nosotros Podamos sentarnos y agradecerle al Señor Por la vida, por la familia A eso nos está llamando el Señor Que cada uno de los que estamos aquí presentes De verdad, miremos nuestra familia La cuidemos Oremos por los carabineros Que cada día entregan su vida por nosotros Y a veces nosotros no la valoramos Hoy el Señor nos ha llamado A que realmente cada uno sea capaz De encender en su corazón El fuego del amor De la bondad De la caridad De la solidaridad De la humildad De la generosidad Para estar dispuesto A servir a nuestra comunidad Con amor y con esperanza A eso nos está llamando el Señor Y quiere que cada uno de nosotros Oremos por esa familia de estos carabineros Que han partido al encuentro del Señor Trágicamente Para que el Señor Les dé la paz, el consuelo Pero sientan Todo el cariño de nuestra comunidad Para que no se sientan solos Si no se sientan queridos Y diciendo Gracias Por tener una comunidad Que los acompaña día a día Con su amor Con su oración Y con su bondad A Él sea el honor y la gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Gracias por ver el video